¡Pero mira esto, McFly! ¿Quién eres tú? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Estoy muy buena! ¡Ya me las daraste, eh! ¡Doble sentido, McFly! ¡Ah, Leon Kennedy! ¡Ok, ok, perfecto! Me voy a ir aprendiendo los nombres. Ya saben que yo no... Jugué los juegos de chiquito, pero nunca los pasé. ¿Vale? Así que... ¡No empezó a morir! ¡Esto es mi pendejo! ¡No te saben los nombres! ¡No! O sea, no jugué los juegos, men. Los jugué, pero no los pasé. No conozco la historia. Soy nuevo en esto. Uno en el chat si prefieren a Jill. Dos en el chat si prefieren a Claire, muchachos. ¡Ahí vienen los huachicoleros! ¡Mierda! ¡Malditos huachicoleros, McFly! Ya saben que traemos la gasolina, perros. ¡Ahí viene la pipa de Pemex! ¡Uh! ¡Baby! ¡Chingo a su madre! ¡Estás bien! ¡Sí, claro que está bien, pendeja! ¿No estás viendo el pinche bombazo de sangre que acaba de salir? Nada más porque estás bien, mamacita, te perdono. Si no... ¡Chingón! No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, me deja mover poquito, boludos. Por favor. Ok, vale, iniciales. ¡Ah! ¡Ven, qué pedo! Ah, cabrón, qué pendejo. Examinar. ¿Eres la dos? ¡Ah! 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 ¡Qué fácil juego, güey! O sea... No sé creer. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, güey! Ahora sí te puedo hacer una paja y el salto de la muerte, amigo. ¡Ah! No te la vas a coger, saludos. Ok, mal chiste. ¡Ya me morí, men! ¡Pero apúntale el ojo, guacho! ¡Ay, abrió el ojo! ¡Ah! ¡Está encabronado, McFloy! ¡Es el huachicolero mayor! ¡Yee! ¡Oh, crap! ¡A la tierra! Quiero esa pistola. Es un revólver, ¿no? Sonó como revólver. ¡Mmm, lio! ¡Por favor! ¿Saben quién es? ¿Quién eres, putito? ¿Eres un obeso? Ok, entonces. ¡Eres un obeso! ¡Oye, perro! ¡Te voy a cortar los huevos por hacer eso, ven! ¡Vamos, Clare! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Hijo de... ¡Ay, maldito huevón! Un cometaco. ¡Ay! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Ah! ¡Qué es! ¡Ay, la llave de r... Ay, esa señora como que Tiene cara de fuchi Así que me ves, güey O sea, fuchi Salté de mi casa, pendejo ¡Oh, la verga! Según yo, de este güey no le puedo pelear, ¿verdad? Te volé el sombrero, pinche imbécil Le voy a dar un disparo nomás ¡Ah! ¡No mames! Inche imbécil, güey ¡Ay! 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 ¡Me estás alcanzando! ¡Ay! ¡No me alcanza! ¡Chemaco, güey! ¡Ay! 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 ¡Me alcanzas! ¡Ay! ¡Me alcanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Déjame aviento el 360 ¡Falló su golpe, muchachos! ¡Me quiere enganchar! Déjame aviento otro 360 ¡Yepa! Este cabrón está aquí ¡Oh! 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 ¡No mames! 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 Creo que mejor me hubiera dejado golpear por el otro, men ¡Ay! Marvin, lo siento, carnal Buenas noches, Riquelme Hasta mañana Ok, no sé qué dice la canción de Michael Jackson Repórtenme por mi inglés de peñanito Ok, se está muriendo, supongo, ¿no? Le hacemos el t-back No nos encuentras, estúpida Ah, estúpido Cierra la puerta, boluda Cierra la puerta, boluda El cuchillo, puto Fuck off! Son de la mierda! Creo, 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 creo que es así Ah, perro Trae el look en Eterix Gente, acabo de hacer ese puzzle No sé si era un puzzle o no, pero Lo acabo de hacer totalmente involuntario Si es que era un puzzle No voy a pelear por ahora Porque no estoy seguro si tenga que gastar balas o no Pensé que iba a meter el putazo yo mismo Ya, 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 ya ¡Quédate ahí, puerca! ¡Que ya viene tu regalito! ¡Ya llegué a Soto Clos, puerca! ¡Estás bien, imbécil! ¡No, no, 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 no! ¡Quédate abajo! ¡Quédate abajo, boludo! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no había cargado! ¡No había cargado, men! ¡No, no! ¡Carga, pinche, Claire! ¡De pavosa! Lo chingó a su madre, men Ok, empezamos Con la UC Tenemos 387 balas, putitos Es más, podemos hacer esto ¡Oh! ¡Está cargando esa chingadera! ¡Auxilio! ¡Se prendió fuego! ¡Toma, perra! ¡Ah, es que estas eran las balas chidas! ¡No, fallé! ¡Uy, no mames! ¡Me van a matar, men! ¡Me van a pinches matar! ¡Mira, enemigo! ¡Vamos, boteate, putito! ¡Huevo, let's go! ¡Cambiamos de arma ahora! ¡Pah! 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 ¡Pruh! ¡Pruh! ¡Vamos! ¡No, si se murió! ¡Estás muerto, papu! ¡Si se murió el putito, Nel! ¡Si te moriste, papu! ¡No mames! Todavía falta otro boss Pensé que ya se había acabado el juego, men ¡No mereces a Sherry, estúpida! ¡Claro que pueden! ¡Míranos! ¡Ya, vete, men! ¡Vete! Sherry me cayó súper bien, men Nada que ver con la pendeja aquella de... De Chernobyl No, de Ashley Del Resident 4, amigos ¡No! ¡No! ¡Acá hay otro jefe, perras! ¡Déjase venir, putito! ¡Déjase venir, puerco! ¡Ya muérete, güey! ¡Tengo miedo! ¡No! Logro desbloqueado Esto significa que pasamos el juego, perra No Ya falta otro, ya no tengo balas, men No me digan eso Ok, no, ya está allí Me están troleando, por favor No sé, pero creo que me enamoré de Claire, muchachos Creo que ya están en la misma posición Jill y Claire Un chocolatito Un helado Ahora sí Quiero llorar Qué buen juego, man La madre, locos Ahora entiendo por qué Resident Evil es Resident Evil Pero tenían que llegar el 5 y el 6 y cagar todo, ¿no? GG wellplayed, muchachos